Él es el Padre, Él es el Eterno Padre, primo mérito de la creación, es aquel que vive en mi interior, es el Padre, gloria a Dios. Tu querés, es el río, es el río, pauta los dos, Él me entrega cuando se encuentro, y el monte de la eslojo, es el río, gloria a Dios. Yo quería, es el río, 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 y el río, es el río, es el río, y el río, es el río, y así su vida posee, y un río, 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 El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!